Ahorita ya no se ve tan intensa, verdad? Porque se giró para la derecha de él Cuando subimos estaba aquí derecho la luz Y está girando así A su derecha de él Ya está más Menos o más? No, está más volteado hacia la derecha Está menos luminoso por acá Y está grande Si, estoy acá en la azotea Pero de repente Pero como que estaba girando Porque de repente se ve Más intensa y luego menos La estoy grabando De color Órale Aquí ya estoy grabando yo Diez a las ocho Órale 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 Ok Bien Está bien Está bien así Ah que bueno Eso bueno ¿Quién está viendo la cámara? 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 Es un puente de información